Bienvenidos a mi mundo, que mundo, bienvenidos a mi universo, vuelve Shakira a este canal con ese tema tan famoso que ha grabado con Bizarrap, que grabó hace algunas semanas y hoy la vamos a poder escuchar por directo, porque Shakira siempre ha sido una cantante de directos usando su voz natural, y aquí con Bizarrap pues la habíamos escuchado con mucho autotune, y bueno pues ahora la podemos escuchar en vivo, parece ser que esto es de un programa americano creo, no lo sé, The Two Nights Starring, presentado por Jimmy Fallon, espero haberlo dicho bien. A ver cómo suena esta canción, que ha batido récords mundiales, vamos allá. Ya empieza ahí, ya empieza, es tipo la habitación de Bizarrap, el estudio, él está ahí de espaldas con los tecladitos y tal, y ahí está Shakira cantando, iniciando el tema, pero parece que quieren emular eso, la habitación de Bizarrap, ahí va como baila, qué traje tiene, tiene un traje muy provocativo, muy de echada pa'lante, muy de me da igual lo que pasa aquí, y ahí tenemos a Bizarrap, es que como me llama la atención que estén ahí como si estuvieran en el estudio, ¿no? Pero vamos, que es el directo de un programa de televisión. Ay, cómo baila, cómo está bailando esos dotes, y eso es en directo, no está haciendo varias tomas, le sale así de manera totalmente natural. Pues está cantando, pero no sabría deciros si está en directo o no, quiero decir, el programa es en directo y están ahí, pero no sé si su voz es en directo realmente, me tiene un poquito confundido. Es que se oye al público de fondo, ¿verdad? O sea, como que el micro sí que está abierto. No sé si es un semidirecto o es un directo entero, pero no sé, no lo sé. Sí, sí, totalmente, se escucha al público bien claramente, y ella está bailando, bailando es más complicado cantar bien, porque tienes que controlar la respiración y el diafragma muchísimo mejor, y bailando, pues claro, es más complicado, pero ella sabe hacerlo realmente en directo, está acostumbrada, lleva toda la vida y es una profesional. Cómo se mueve, con qué fuerza sale ahí con las melenas así, una auténtica leona, y el traje que me encanta, ese diseño tan atrevido y tan cañero que lleva, y ahí está en pizarra de fondo. El público se sabe la canción, la está coreando todo el rato, es que esta canción es explotó de una manera increíble, batiendo muchos récords, y Sakira está muy bien, ella delante de la cámara, cómo sabe comportarse de bien delante de la cámara, está muy potente, muy, muy imponente. Es que todavía tengo dudas de si está cantando en directo o no, esa es la verdad, esa es la verdad, porque ella puede hacer esto de sobra lo que ha hecho, o sea, ella en directo esto lo puede hacer, tiene canciones que lo hace y son más difíciles y con cosas más complejas. Me encanta ese estilo de voz que hace Sakira, que a veces parece como si tuviera hipo, vale, pero cantando, ¿sabéis? Como esa tesitura que hace con la voz, me encanta como la hace. Bueno, yo creo que esas notas eran las que iban ahí, por lo menos las notas ahí las saben. Ahí va, que va al público, va al público, se les ven muy emocionados, ella va ahí a meterse en plena batalla, vamos a ver. ¿Cómo se la sabe el público? ¿Cómo están ahí? Me gusta la sensación que da, ¿no? Con tanto calor y Sakira acercándose de esa manera, esta canción es que se la sabe todo el mundo, claro. Toma ya, ¿cómo está? ¿Cómo está? Mirad la chica qué feliz está, ya dice, he estado con Sakira, cantando con Sakira, claro que sí, se oye una buena vibración, me gusta mucho, me gusta mucho cómo están haciendo esta actuación ahí en vivo con la gente y cómo está emocionado todo el mundo. Toma ya, más dura. El público está muy emocionado, para conseguir esto les tienen que decir, móviles no, móviles fuera, porque si no ya habría mucha gente grabando y tal, y yo creo que esto mola. Creo que hemos perdido ver a toda la gente apasionada, metida en un tema, en una canción. Está muy guay, sí, grabar con el móvil cuando vas a un sitio, un concierto y ver cosas, pero como que se eche en falta esto, ¿no? Todo el público al lado de ella, coreando las canciones y bailando y manos arriba y todo como hace años, antes de que fuéramos todos y estuviéramos así con el móvil. Toda la peña, eh, toda la peña. Esa frase está muy bien, la verdad, es que la canción es un pepinazo, es normal, es normal. Yo pensaba que se iba a pasar de moda antes porque estaba viniendo muy fuerte, pero creo que, creo que para el veranito va, 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 va a entrar fuerte, ¿eh? Va a entrar fuerte. ¿Cómo se escucha al público y cómo cada uno pone unas caras? Veía al señor este de atrás con barba, con la camiseta de Shakira, cómo estaba poniendo unas caras, veías a la mujer de al lado y estaba poniendo otras caras, es como si estuvieran coordinados, pero cada uno a su bola. Vamos a ver, se le escucha respirar, jadear, porque ha estado bailando mucho, ha estado con el público y por el micro se le está colando la respiración, ahora mismo. Os lo voy a repetir para que lo escuchéis claramente, ¿de acuerdo? ¿Lo escucháis? O sea que sí que se oye al público de fondo, se le escucha a ella respirar, parece que sí es en directo. Tengo dudas, ¿eh? He visto un trocito del vídeo de Ceci Dover y la escuchaba decir eso, que tenía dudas, y a mí me pasa absolutamente lo mismo. Ahora que la estoy escuchando entera, porque solo he escuchado dos cachitos antes, tengo esas dudas todavía, porque parece que sí, pero no. Es que todos, se saben todos los bailes, si hay que hacer así, así, y si hay que hacer así y surfear con las manos, pues se surfea con las manos. Ay, de vuelta a bizarrar. Es que hacía tiempo que no veía a la gente tan emocionada en un concierto. Años, de verdad, años, años. Pero ¿por qué? Porque no están con los móviles, les han dicho, los móviles aquí no, allí todos a bailar y a pasárselo bien. Y sí, la verdad es que queda muy bien hacerlo de esa manera. O sea, una muy buena decisión. Otra vez se le escucha respirar, o sea que sí, que está cantando en directo. No es una canción de las complicadas, quizás que la tenga súper bien controlada, la afinación y todo. Hombre, obviamente no suena igual con esa cantidad de auto-tune que tiene la canción grabada, ¿vale? Pero es que está afinando muy bien. Pero claro, ella es una profesional, lleva toda la vida y sabe lo que hace y esta canción no es hipercomplicada. O sea, para lo que canta Shakira, para ella es una canción sencilla. Toma, y rapeando con la peña, ¿eh? Ahora va el tema del rap, claro, con Bizarrap. ¿Cómo no va a rapear ahí a Shakira? Y queda muy bien este rap y la peña ahí está loca, rapeando. Ey, bro, ¿qué pasa? Y cómo está, o sea, moviéndose, porque se le escucha respirar y está cantando y está moviéndose, y cómo controla de que no se le vaya nada, ¿eh? Es que claro, lleva toda la vida bailando, pero tienes que cuidarte el físico mucho para poder cantar y bailar a ese ritmo. O sea, os lo aseguro, os lo aseguro. Esta es una de las mejores partes, ¿eh? El Rolls con el Casio y lo del Twingo me pareció una frase brutal, y a nivel de marketing y publicidad, lo que han conseguido con esas marcas es increíble. A ver, es que a veces me da la sensación, de que parece preparado el tinglado. O sea, si tuvieran que hacer un videoclip de esto, tendrían que hacer varias tomas para conseguir eso. Pero yo lo que creo es que están ahí de manera natural, porque... ¿Qué pasa? Que los ves coordinados, porque van al ritmo de la canción y saben la coreografía del tema. Entonces, por una parte, los ves coordinados, pero claro, es que esta canción tiene unas coreografías que la gente se la sabe. Pero luego ves como que cada uno pone una cara hacia un lado y cada uno va por su lado. Entonces, mola ese contraste, ¿no? De bailar todos a unos sabiendo lo que hacemos, pero no van juntos cada uno a su manera. Increíble. Es que, a ver, está cantando, luego rapeas, que tienes que decir palabras muy rápido y te quedas sin aire. Y ella está ahí, al pie del cañón. Quizás eso es lo más complejo de la canción, tener que cantar, tener que rapear y tener que moverse tanto, sin que se le escapen las notas. ¿Veis? Y ahora da el micro al público y se escucha al público. A ella no se le escucha. Se le continúa escuchando cómo respira, porque, claro, te fatiga bailar y cantar y rapear. Súper buen ambientazo. Desde el minuto uno he visto este ambientazo y yo quiero volver a los conciertos y poderlos vivir de esa manera, sin móviles, de verdad. Si alguien lo va a grabar seguro y lo va a colgar en YouTube. Ahí está el bizarrao dando caña. No lo sacan mucho, ¿eh? Como siempre va con la gorrita y va con las gafas de sol. Ahí está, bien tranquilito, como si estuviera en su habitación. Como ha ido a la cámara y se ha comido la cámara como una leona, sabe moverse muy bien y sabe dirigirse a la cámara y decir, ¿eh? ¿Qué pasa? Aquí estoy yo, soy Shakira y la estoy triunfando. A ti te queda grande. Eso se ha quedado ya para la posteridad. A ti te quedo grande. Claro, es que ahí se ha notado mogollón que no es en playback. No cuando ha dicho lo de aquí con Bizarrap, sino este fragmento que se ha escuchado un poquito al entrar a cantar. porque el sonido que ha salido cuando ha empezado a cantar es el mismo que cuando ha hablado, ¿sabes? No se ha notado como un cambio de filtros y de edición ni nada. Mirad, mirad qué estampa más bonita. Shakira está muy bien, muy guapa ella. Parecen casi de la misma edad. Dey, podría ser su hijo. Es que podría ser su hijo. Y miradlos ahí. Están como dos amigos de fiesta. Menudo dos artistazos a nivel mundial. Es que Shakira hace cosas muy chulas con la voz. Esa manera de... Me encanta. Pero obviamente los coros de UUU que se oyen ahora y alguno más que ha hecho por ahí está procesado, está producido, claro, porque no puede dividirse en dos voces. No tiene coristas como hacen otros artistas cuando graban de esa manera, sino que está ella sola. Mirad qué imagen hay ahí como esté ella bailando de esa manera. Es que tiene una manera de bailar muy sensual. Muy, muy, muy sensual. Ya está. La verdad es que la canción se hace corta porque tiene mucho ritmo. Yo creo que va a ser el temazo del verano. De verdad que pensaba que iba a durar menos el boom porque era muy bestia. Pero no, no, no. Como que ya desde el momento que no ha sonado todos los días a todas las horas en la radio, está envejeciendo bien y ahora se escucha, pero no con tanta asiduidad. Y está envejeciendo bien, dentro de lo que es un hit de ahora, que se puede convertir en un clásico porque la canción tiene mucho tirón. Es que hay una canción. Un artista de tan alto reconocimiento, un productor de tan alto reconocimiento y un futbolista de élite mundial, todos aquí metidos en esto, pues ha pegado un bombazo, pero hacía falta un bombazo. Era buena la idea, ha sido bien que sea Bizarrap, que es el productor de más éxito que hay ahora mismo, y que sea con Shakira, que es un artista de talle mundial. Bien, pues la verdad es que he disfrutado mucho esta canción, este tema, poderla haber escuchado en directo. No puedo confirmarlo al 100%. A ver, sí, es que no sé qué me pasa. Quizás que lo haga tan bien que me haga dudar, ¿no? O quizás sea una cosa media, medio directo, medio no, porque se escuchaban por ahí cositas de fondo y tal. No sé, no sé, tengo mis dudas. Como han dicho otros, decidme qué pensáis en comentarios. Os recuerdo que si os gusta mi contenido, por favor, suscribiros, que me ayudaría muchísimo y darle like a fuego a este vídeo si os ha gustado. Ahora sí, me despido con un besazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.